Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer el review de esta calculadora que compré en una tienda llamada Dollar City en Colombia, en Bogotá. Me costó 12 mil pesos, más o menos 4 dólares estadounidenses. Acá dice que es una calculadora científica con 56 funciones. Dice que se alimenta con pilas, que tiene memoria, que el estuche está incluido, que tiene un display de 10 dígitos, que se autoapaga, se apaga automáticamente y se puede utilizar para varias materias como para matemática general, prealgebra, algebra, geometría, trigonometría, estadística, biología, química y ciencia general. Por detrás dice lo mismo, que es una calculadora científica con 56 funciones. Y dice que la calculadora de estudios científica es ideal para la matemática general, algebra, trigonometría y estadística. Perfecto para la escuela secundaria, estudiantes de universidad y profesionales que utilicen cálculos avanzados. Y acá pues dice las materias que ya les dije y las características que ya les dije. Y aquí dice que, cuidado que no le deje esto a niños menores de 3 años, porque seguramente van y se comen algunas partes pequeñas que componen el producto. Bueno, vamos a abrirlas. Aquí está la calculadora. Trae algo que parece un manual. Así es, es un pequeño manual. Dice, el teclado, operando los controles. Display, display, display system. Vamos a ver si la podemos utilizar así, sin manual. A ver si se parecen las demás calculadoras que he tenido. Como ven, pues acá trae para cerrar su propio estuche. Vamos a prenderla. Uy, prendió. A ver, vamos a hacer 12 menos 5 igual a 7. 6 más 89 igual a menos 83. Bien. Vamos a sacar el coseno de 45. 0.7. Para borrar es con este mismo. Si le damos coseno. El coseno de 0 da 1. Sí, correcto. 90 coseno de 0 da 0. Bien. El seno de 90. 1. Se parece a la calculadora que yo tuve primero, el HP. Que es una calculadora bastante antigua. Bueno, vamos a intentar convertir algo a decimales. Por ejemplo, el 5 vamos a convertirlo a binario. ¿Qué pasa si le damos acá? ¿Qué pasa si le damos acá? Sí. 101. Vamos a convertir el 3 en binario. Oh, creo que te vas a convertirlo a decimales ya. 3 en binario. 1, 1. Bien. Y eso le va a afectar a números binarios. 1, 0, 1, 1, 1. Vamos a cambiarlo a octal. 3. Vamos a cambiarlo a hexadecimal. 6. Bien. Vamos a cambiarlo a decimal. 11. 11. Binario. Es esto. Listo. Vamos a sacar... 5. 5. Porcentaje. A ver. 10. Dirige. 5. No. Ah, eso es para ponerlo en gradianes. Y en grados normales. Este es gradianes. Grados de los otros normales, de los que siempre utilizamos. Y radianes. Entonces. Vamos a sacar la raíz cuadrada de 100. 10. Logaritmo natural de 15. 2.7. Después de leer el manual, me di cuenta como se utilizaba la memoria. Por ejemplo, 2 más 1 me da igual a 3. Y para meterlo en la memoria le damos acá en... X a M. Entra bien. Y por ejemplo, si yo quiero llamar a la memoria, le coloco por ejemplo 10 más lo que está en la memoria. 10 más... RM. Como pueden ver, ahí me recurre al 3. Me revive el 3. Lo llama al 3. Le damos igual. Y me da 13. Lo que no me gusta de esta calculadora es que no tiene... Display natural. Entonces, no tiene natural display. Hace un poquito difícil visualizar los cálculos. Menos 4. Menos 5. ¿Sí? Por ejemplo, quiero hacer este 15 menos 5 menos 4. 6. Es un poquito cansón porque no se puede saber muy bien el resultado. Y en cambio en una calculadora con natural display yo puedo coger y meter aquí toda la fórmula, darle igual y listo. Tiene para números complejos, solamente tiene para convertir de número complejo. Por ejemplo, por ejemplo, la parte real es 10, la parte imaginaria sería 5. Le damos igual. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Yo le doy 10, B, 5. Y luego lo quiero convertir a polares. Le doy acá y acá. Y ahí me lo convierte en la parte del número y la parte del ángulo. La parte de la magnitud y la parte del ángulo. Estas no son memorias. Estas de acá son para los números octales. Tiene logaritmo natural, número natural e elevado a la x, logaritmo. Tiene 10 a la x. Tiene este otro que es para raíz, raíz cúbica, raíz cuadrada. Tiene lo que tienen las calculadoras normales, pero le faltan muchas cosas. Yo por ejemplo tenía una con la que se podían hacer algunas matrices. Tiene también estas cosas que son para estadística. Bueno, para agregar a la memoria, para sumar a la memoria. Acá tiene covarianza. Tiene promedio. Y eso. Tiene sumatoria. Sumatoria al cuadrado. Eso es lo que tiene. No recomiendo este calculador para universidad. Mucho menos para ingeniería. De pronto para algo donde no se utilicen tantas matemáticas. Como por ejemplo economía. De pronto. O de pronto para sociología, psicología. Algo donde casi no se utilicen matemáticas. Podría ser útil. Pero para algo donde se utilicen muchas matemáticas. Como ingeniería, física o cosas así. No la recomiendo. No me parece muy buena para eso. Sin embargo, pues para el precio que tiene. Me parece una buena inversión. Puede servir de pronto si tu calculadora se queda sin pila. Necesitas hacer algo rápido. O algo así. O pierdes tu calculadora por alguna razón. Esa calculadora podría ser útil para eso. El precio lo vale. Son tres dólares. Así que pues me parece que el precio está muy bien para una calculadora tan 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 simple. Puede ser útil de pronto para salir de algún aprieto. Y puede ser útil en el bachillerato. En el bachillerato también puede ser muy muy útil. Aunque no es tan buena como otras calculadoras. Por ejemplo las Casio. No hay comparación. Y pues ya. Amigos este ha sido todo el review. De esta calculadora científica. De la tienda de dólar. Esto ha sido todo en este video. Si te gustó no olvides darnos un poderoso like. Y suscribirte a este canal. Este canal se llama Experimentos Rofagui 2013. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. ¡Suscríbete!